recibió una llamada la gladi y y este era alguien que ni siquiera es de aquí del país y todo y empieza a decirle muchas cosas a la gladi y la gladi se las cayó todas y prácticamente le había dicho lo que había visto en los vídeos muchas cosas de lo que ve en los vídeos y lo que ve en otros canales y cosas así verdad pero donde la gladi se la creyó cuando le dijo mira el accidente que tuviste porque porque dios te va a dar algo mejor y yo yo ya vas a ver que va a llegar alguien y te va a dar un carro mejor que éste y que chocaste y cuando y cuando te acordes de eso cuando cuando pase eso te vas a acordar de mí entonces la gladi ahí inmediatamente porque acababa de pasar el accidente la gladi hasta comenzó hasta llorar la gladi hasta llorar y dijo esta esta señora dijo me está diciendo todito lo que está pasando entonces obviamente nosotros en el en vivo dijimos lo que había pasado ahora lo del carro y que ya estaba triste y que estaba decepcionada pero llegó el momento que le tocó el corazón con eso que le dijo que de ese carro que chocaron es porque dios te va a dar algo mejor y alguien y alguien ya lo tiene pensado y te lo va a dar y va a saber que te lo va a dar y puede ser que sí verdad porque porque puede ser que sí que quien sabe seguramente la lleva que ella le va a dar y y a mí me mensajeó también la persona sin saber y me empezó a decir un montón de cosas y me decía de que vamos a ver pero yo le decía que ¿por qué motivo o razón me decía todas esas cosas si ella no era dios para decirle eso? ajá solamente dios le dije yo puede puede decirme lo que puede pasar en mi futuro en mi vida como una persona humana como yo o sea come frijoles como yo me va a decir a vos te va a pasar esto, vos vas a pasar esto, esto es que no son dioses solamente dios te puede decir las cosas y ahí es mentira y te digo porque la biblia lo dice que vendrán falsos profetas que se incluso se van a parar enfrente de vos diciendo que son dioses y no serán ellos y no serán dios prácticamente pero le van a hacer creer a la gente entonces si yo me hubiera clavado lo que hice fue bloquear a la persona que no importa a mí así de fácil y como te digo y se puso a decirle cosas de que ni por ser que no quieran estar pasando y que Dios los ha enviado ajá Dios me envió para esto mira que Dios me dijo esto de vos que Dios vaya le dije yo gracias dígale a Dios que gracias le dije yo sí va ya que se comunica con ustedes yo dígale que gracias así le dije y le bloqueé así de fácil entonces como voy a estar escuchando a una persona como le digo una persona de que sea humana yo como le voy a creer que viene a decirme que Dios Dios es triste y es triste no si Dios ya dio a quien le iba a revelar sus cosas a Juan le reveló lo que iba a suceder si nosotros no lo creemos no lo vamos a creer si no lo creemos a los profetas que fueron profetas que antes de Dios yo le voy a cortar mucho menos la va a creer a otras personas no es que cierta la que le voy a cortar yo allá va a estar un ranchón y un viejito que viejito le dijo a las bichas que las ve el comedor y ese viejo chusco le voy a pagar yo el café y le dije y le dije a los viejitos le dije todo les dijo él así lo echaba con la comida y no va a quedar allí y de nuevo algo les puede suceder porque Dios así se les puede parentar como un anciano y eso le dijo mira lo brillan mi hermano y no es rachón se los llevo una rastra ¿sí? esto no es broma ese hombre se puede equivocar a veces debe ser quien era pues el viejito puede ser Dios puede ser ¿qué es el viejo? si Dios y no vos estás hecha imagen y semejanza de Dios todos estamos hechos ahí más Dios era algún ángel que se yo pero Dios no o sea Dios manda a su ángel tal vez se robara es que mira vos estás hecha imagen y semejanza de Dios vos sos prácticamente Dios estás hecha imagen y semejanza de Él si lo que pasa es que nosotros ensuciamos la imagen de Él ese es el problema que nosotros ensuciamos la imagen de Él si es que Dios los creó igual como es Él así lo creó a nosotros hizo la perfección en el hombre no se equivocó en nada en nada la hizo lo que pasa es que nosotros ensuciamos lo que Dios pero si se le den a través de personas porque mamá cuando papá estaba enfermo ella cuenta de que estaba en la sala de espera porque mi papá ya los doctores decían que ya no se me apura entonces dice de que hay una solita en la sala de espera y se escuchaba silencio todo aquello y dice que de repente ella se lloraba porque se quejaba y decía que Dios mío que voy a hacer y que decía mamá que es peor que tengo hijos y decía mi familia ni me quiere decía ella entonces dice que lloraba a madre entonces dice de que estaba llorando y cuando sintió que la tocaron así dice como morir aquí dice entonces que dije que la volteó a ver ella a una señora era una señora pero dice mami que andaba de blanco ella pensaba que era enfermera entonces dice que le dijo porque lloraba dice que le dijo ella que el marido lo tenía grave y que ya los doctores le decían que ella no tenía cura y que tenía cuatro niños ella y que no sabía cómo los iba a criar porque él era la base fundamental del hogar y empezó a decirle así vamos a llorar y dice que le dijo la señora dice que le dijo no te más hija dice que le buscá de Dios dice que solo Dios te puede dar el consuelo que vos necesitás dice que le dijo yo sé que vos crees en Dios demasiado pero te has olvidado de él dice ve a una iglesia íntate y pídale de corazón dice que le dijo la señora dice que le dijo mami yo creo en Dios dice que le dijo ella si así se nota pero lo has abandonado dice tu soberbia porque ya tu marido está así lo has abandonado dice que le dijo la señora entonces dice que ella bueno se sopache y ya le dijo otra vez y dice que le dijo a la que estaba en recepción salió y le dijo le dijo a la enfermera la propia enfermera que le dijo la señora que estaba aquí la andaba buscando ella como loca señora dice que el recesor usted está en sala de espera y que no había nadie con usted y dice mami que se anduvo todo el hospital buscando buscando y no no la veo y dice y dice entonces de que eso que le dijo se le clavó con una duda pero ella no lo quería hacer dice que decía será que se me reveló Dios dice que decía ok y empezó dice como así leían la Biblia y todo entonces fue a la iglesia y dice que se puso a orar y todo y dice que le dijo hija mía dice que le oí una voz adentro de la iglesia y ella sola siempre le dijo oíste oíste el mensaje que yo te mandé y dice que le dijo la bota y dice entonces ella volteaba a ver y dice que le dijo al pastor de que le habían hablado entonces le dijo el pastor de que no sabía porque no había nadie ahí si alguien le había hablado entonces dice mami que desde entonces ella empezó a decirle a mi papi que fueran a la iglesia y mi papi se puso porque le dice que le dijo de la norma no es que mi mami lo cuenta así ella dice que es leal y todo y lo cuenta así bien establefriante y todo porque ella hasta llora pensando en eso pero dice mami de que sí de que Dios a veces se transforma en persona para que usted crea en él porque ella dice que en la sala de espera no había nadie y las enfermeras como locas la trataron ahí y le dijo quizá le está afectando mucho lo de su esposo porque aquí no hay nadie que eso es usted que le dijeran por eso yo digo si a Dios o que espérame espérame voy a hacer una pausa voy a hacer una pausa voy a hacer una pausa ya lo encontraron ah sí ya estuve a comida sirena como la hacemos sirena no tengo que hacemos comer ya está la comida y que hizo pues una amiga o amigo alguien se comunicó con besos más que la besinista imagínese por qué pero dijo que pollo la tenía de amigos que él sabía también Silvia Caballero este vaya entonces mire lo que malo que fíjese que pues si los editores que andan aquí se pusieron bueno se puso malito él entonces y yo por ellos también pues si para que ellos disfruten de la comida de sal porque ya había hecho sopa anterior allá y pues se aprobaran la comida de sal pero puso malito y bastante delicado entonces hay que tomar decisiones a ver qué se hace bueno ellos van a dar las decisiones pero uno tiene que estar para apoyarlos ajá imagina la Jenny que con la Nayeli que también el abuelo está mal cómo está el abuelo Jenny pero yo le digo a ella ya tiene 96 años ya no comía ya no bebía ya no miraba y es duro para uno de madre de hijo de nieto de nieto de nieto ajá pero el sufrimiento que él tenía creeme en esta bicha pues la abuela está acordando ahorita uno quisiera tenerlos todo el tiempo aunque sea enfermito uno los quiere tener pero donde ve el sufrimiento que ellos tienen crees que yo no quisiera tener a mi mamá pero ella como sufría con ese dolor ingrato que ellos sufren yo no quisiera ver el sufrimiento que yo voy a hacer video cuando estén abuelito más que hijo le digo hija mira esto me duele va me atampar yo le digo que se conforme porque es lo único que es si porque así como él es 96 años ya mejor mejor dejarlo descansar pedígame abuela si ya tiene como 90 y algo ah leení esperanza entonces sirena la comida está verdad hay que hay que comerla aunque después de las malas noticias ¿dónde está? aquí está démoslo vaya ya vamos a ver vaya sirenita que nos preparó ahora gracias a Silvia caballero pues mire que rico y arrocito también tiene que rico mire mexicana aprenda a cocinar ve agarra la muñeca aprenda a cocinar hija enseñame gladys enseñame gladys enseñame como este pollo gladys como ella es gallina gallina el pollo soplane el gallina india dice por aquí así he visto yo a los chinos si no le digo yo siempre porque parece chino y te asegura que eso lo mete todo se lo mete todo cuando ayúden hombre arrojo en chip como que se lo van a quitar de la mira de la boca como cuando estaba con el hermanito yo le daba que se acercaba yo solo de mi mira que ya salió como lo que con la boca mi chile como cinco horas en agua desde que hemos venido nosotros bajamos en la vacía nada 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 cinco horas en la vacía con cinco cinco horas mire mayormente como el huevo pero no te comando pero no te comando huevo me lo comió huevo no huevo y aparte de un pey que no está bien también al 100 es porque me levanto todo el mp puede poder mp para traer león no 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 es la edad muchos factores no solo no solo la grasa si la grasa el colesterol tiene que ver también se hace más espesa también hay muchos factores d pues entonces este también a lo mismo de lo mismo ok entonces ahora mire este cortito que traba allá en este es mucha comida no está que llame pero después estamos gordos como julio mira no es culpa de nosotros entonces no es que 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 no es la dieta pero bueno cortito sabroso no m por eso no no como Esperarlo, quizás, ya que están en el hospital por qué cosa. Y mientras tanto, hace llamadas a ver si sí lo atienden en algún lugar. Porque no es de irse tampoco sin saber que allí está atendido. Pues Ibai, entonces, primero que nada, por el momento, gracias Silvia. Gracias Silvia. Oye, el plan está bien manchado. Armando, ¿cómo se llama Armando? Silvia Caballero. Sí, es Silvia Caballero. Va, entonces. Vaya, esto es el cordomelo. Fuiste a ver, ¿qué onda? Pues, ¿la fuiste a ver? La... Tomaste foto, ¿no? Sí, está buena. ¿Qué es? ¿Por el año, verdad? Tiene eso de gas y todo eso. Pero sí, tiene buen salón. ¿Qué quieres? Pues sí, vaya. Entonces, gracias. Gracias a Silvia por este almuerzo que nos está invitando. La verdad que las intenciones era que estuviera aquí la Bessi, que estuvieran los suscriptores, que estuviéramos todos, que tuviéramos una gala muy bonita y todo. pero, pues la verdad que como decimos siempre que uno uno como humano a veces puede hacer planes pero al final pues sí, Dios es el que decide lo que va a pasar. Así de que... Pues sí, y ojalá que siga mejor, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero muchas gracias Silvia por esta comida riquísima, por cierto, preparada por la sirena nada más. ¿Verdad? Me hay ganas. Es la sirena, ¿va? Es la sirena que mató aquí haciendo, matando las gallinas, aliñándolas para tenernos esa comidita rica para nosotros. Así que después muchísimas gracias muchísimas gracias Silvia, caballero. Sí, sí. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias, gracias. Y ya, ya. Gracias también a quien la preparó también. A la sirena, la sirena, la sirena. La sirena, sí. ¿Por qué me miras a mí? Pues decís a la sirena. Porque vos querés como decir que le has ayudado y no le he ayudado a nada. Y gracias a la chaparra también. ¿Ten? Gracias a la chaparra también. Ah, sí, 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 sí. Así de que ya vamos a ver a ver qué noticias nos dan más ratito. Y vamos a ver si continuamos esto o lo retrasamos para mañana o pasado o después de pasado o mañana como sea. Así que hay que esperar a ver cómo sigue también el abuelo de la de la Jenny. A ver, ojalá que se recupere también. Ah, qué modo. Así que Ah, Don Pei también que anda jodido. Don Pei anda jodido. Mi cara a Don Pei pues es un infeo. Le hace falta le hace falta el Raptor. Digo, el MP. Ah, ok, ok. Ah, sí. Sí, ya lo vi. Ahí el sapo creo que es el bueno, camarada. Va, sapo. A ver qué me dijo aquí. Vamos, vamos. Vamos. Y el corto mero que hasta sueño es el caracán. Para que vea. Un sueño que quiere que se le haga realidad dice el corto. Vamos a creer de todo. No tiene que ser. ¿Usted se acuerda? No, no. Ya voy a ver qué como yo. Bueno, muchas gracias entonces Silvia que Dios le bendiga, le multiplique y gracias y recuerden que también la bebida es gracias a Silvia Caballero así que pueden ir a agarrar a la refri lo que ustedes quieran. Así es, así que muchísimas gracias Silvia. Cuando la hueva le dijo a Pei que era gratis que ella lo invitó. Ajá. Ajá. Que Dios la bendiga, le multiplique y que le dé muchísima salud por esta bendición que nos mandó también a nosotros. Muchísimas gracias Silvia y ya veremos qué pasa porque hasta ahorita estamos inciertos todavía.